La inflación es un monstruo que inicialmente parece manso y hasta simpático. Para mantener el elevado nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento de la impresión de billetes. Así, agrega dinero a la economía y se genera la ilusión de que se puede consumir más en lo inmediato. Sin embargo, al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. La explicación es sencilla. Si en una economía existen 5 manzanas y 5 pesos, con 1 peso se podrá comprar una manzana. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de billetes pero la cosecha de manzanas sigue siendo la misma, para comprar una manzana ahora debemos pagar 2 pesos. Antes con 1 peso se podía comprar una manzana, ahora solamente se puede comprar media. Es decir, los precios suben ya que baja el valor del peso por un exceso de impresión de billetes. Y es esta pérdida del poder de compra lo que conocemos como inflación. Al iniciarse la carrera inflacionaria, las autoridades comienzan a preocuparse. Tratan de encontrar soluciones que no las obliguen a la difícil tarea de controlar el gasto público. Así, intentan encadenar al monstruo de la inflación. Y aparecen los controles, los congelamientos de precios, las presiones a los comerciantes y productores, el cepo cambiario, la prohibición de exportar e importar. Pero, al mismo tiempo, se sigue alimentando al monstruo con nuevas dosis de emisión monetaria, cada vez mayores. Inevitablemente, los productores controlados ven caer su rentabilidad y disminuyen su producción. A la larga, hay desabastecimiento. Y paradójicamente, los precios de los productos controlados son los que más suben. Para peor, la inflación actúa como un impuesto que termina afectando con más fuerza a los sectores más vulnerables que son los que tienen menos espalda para hacer frente a este monstruo económico. ¿Son los causantes de la inflación los comerciantes y empresarios? La realidad es que en todo el mundo hay comerciantes y empresarios que desean maximizar su ganancia y aún así, la inflación es muy baja en todas partes. ¿O es que en el resto del mundo, donde los precios solo suben en promedio un 2% al año, los empresarios son menos codiciosos? La inflación únicamente es muy alta en los países con altísima emisión monetaria y poca credibilidad. Hoy por hoy, nuestro caso es una rareza mundial y solo estamos acompañados por países como Venezuela, Irán o Vietnam. No hay que darle la espalda a la inflación, porque se trata de un monstruo que puede romper finalmente sus cadenas, haciendo que la devaluación se descontrole y enviando al 50% de la gente debajo de la línea de pobreza, al comercio y el poder adquisitivo del salario, tal como ya ocurrió demasiadas veces. Si te preocupa la inflación, compartí este video en las redes sociales.